Aprendo en Casa ¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al programa Aprendo en Casa Recuerdan que en los programas anteriores de educación física Hemos aprendido un poco más acerca de los valores deportivos Y de cómo estos valores han impactado de forma positiva En el día a día de cada uno de nuestras y nuestros deportistas Y para deportistas peruanos que participaron en los Juegos Lima 2019 Hoy conoceremos lo beneficioso que fue para el Perú Que las familias años atrás decidieran seguir apostando Por una educación en valores para sus hijos e hijas El Perú y su gente demostró que somos una cultura de respeto y determinación Pero para entender un poco más de lo que estamos hablando Recordemos que el año pasado, del 26 de julio al 1 de septiembre Fuimos los anfitriones de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 Siendo el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario En el que participaron atletas de América Y el segundo evento más importante del circuito olímpico y paralímpico Y fue durante la clausura de los Juegos Lima 2019 Que Neven Illich, presidente de Panama Sport, dijo Llegó el duro momento de partir Y la verdad que es difícil de encontrar las palabras Que puedan expresar lo que hoy sentimos por esta maravillosa tierra Nos vamos con el corazón lleno de admiración y cariño Por cómo ustedes nos trataron Cómo nos abrieron las puertas Cómo nos hicieron sentir como en casa Estas palabras describen lo que como peruanas y peruanos Hemos logrado sumar a nuestra cultura Nuestro actuar demostró cómo se viven en el Perú Los valores deportivos de la amistad Igualdad, inspiración, respeto, coraje, determinación y excelencia Lima 2019 fue considerado como los mejores Juegos Panamericanos Abriendo una nueva página en la historia del deporte de América ¿Qué les parece si vemos un video que nos habla un poco más acerca de lo que como país hemos logrado? Lima 2019 terminó Terminó transformando a todo un país Transformó el coraje en 54 medallas Y a la igualdad en la verdadera victoria Aquí la superación se transformó en inspiración Y la excelencia en nuestra meta Porque si logramos hacer Los más grandes Juegos Panamericanos de la historia Imagínate en lo que podemos transformar al Perú ¡Qué emocionante, ¿verdad? A través de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 Hemos mostrado nuestros valores Y como se habrán dado cuenta Los valores son actitudes que podemos observar Pero también los practicamos y compartimos con nuestro entorno Cuando salgamos de casa y frecuentamos la escuela Serán nuestras maestras y profesores Quienes con su actuar reforzarán y nos enseñarán Cómo se viven los valores De la misma forma aprendemos de nuestras compañeras y compañeros de clase Pero no solo aprendemos de los valores en casa o en la escuela Este aprendizaje sucede todo el tiempo y en todo lugar Por ejemplo Cuando vamos por la calle Hacemos compras en el mercado Cuando salimos a jugar con las y los amigos O cuando estamos en casa ayudando en las tareas domésticas Es increíble cómo los valores son una filosofía de vida Que nos puede impulsar a actuar y a pensar De una manera u otra manera De acuerdo a las creencias, maneras de ser, intereses y sentimientos que uno tenga ¿Qué te parece si ahora hacemos un recuento de los valores deportivos Que estuvieron presentes en los Juegos Lima 2019 Y que ahora son parte del legado de nuestro país ¡Listos! ¡Comenzamos! Valor de la inspiración Es considerado en el mundo del deporte Y en especial del paralímpico Como un valor importante En especial porque a través de él Los atletas tienen presente en sus pensamientos La motivación que hace que ellos y ellas Den su mayor esfuerzo en cada entrenamiento y competencia De esta manera Siendo perseverantes Puedan vencer los retos que se presentan día a día en el camino Para lograr sus sueños Valor de la igualdad Es una filosofía de vida que se basa en el trato igualitario Es decir Cuando actuamos con igualdad Tratamos de ser justos De no favorecer o perjudicar a alguien Porque no nos cae bien O porque lo consideramos inferior O menos inteligente que nosotros A través del valor de la igualdad Los atletas desafían los modelos preconcebidos por la sociedad Y transforman actitudes Ayudando a aumentar la intuición Rompiendo barreras sociales Y la discriminación Hacia las personas con discapacidad Valor de la excelencia En el deporte y el paradeporte Cuando se habla del valor de la excelencia Es hablar de aquel esfuerzo Donde utilizamos al máximo nuestras facultades y capacidades Para mejorar nuestro desempeño Con lo cual estaremos cada vez más cerca De lograr nuestros objetivos personales El valor de la excelencia se vive día a día Y comienza con la disposición personal Con la fuerza de voluntad Para adquirir cualidades que mejorarán nuestro propio desempeño Buscando así nuestra superación personal Valor de la amistad La amistad es un vínculo Que surge de forma espontánea Y se fortalece con el tiempo A través de la convivencia Nuestra primera experiencia de amistad La vivimos con nuestra familia Ya que cuando nosotros nacemos Ellos se convierten en nuestro primer grupo social Por lo tanto Nuestro primer referente Para aprender a compartir con las personas Y crear vínculos de amistad Cuando comenzamos a frecuentar Otros espacios como la escuela La amistad permite tener momentos De interacción voluntaria Donde compartimos pensamientos Sentimientos Y experiencias Por ello Las y los amigos Son de suma importancia en nuestra vida Porque comparten con nosotros Momentos de alegría y tristeza Son a ellas o ellos A quienes acudimos Cuando necesitamos ser escuchados Compartiendo su tiempo con nosotros No nos etiquetan socialmente Porque conocen a la persona Son nuestros puntos de apoyo Y nos dicen aquello que necesitamos escuchar Y no aquello que queremos que nos digan De esta misma forma Y para continuar con una amistad duradera Y auténtica Debemos ser recíprocos En la misma medida Valor del coraje Hablar del valor del coraje Es referirnos a la fuerza de voluntad Y la confianza en uno mismo Para reconocer nuestros miedos Y afrontarlos El coraje nos permite actuar con libertad Tomando decisiones en base A las circunstancias actuales Dejando de lado el temor por lo desconocido El coraje también Devuelve la confianza en nosotros mismos Dejando de lado aquel pensamiento Relacionado con el que dirán de nosotros Mientras decidamos afrontar nuestro miedo Ellos con el paso del tiempo Se irán perdiendo Y esta fuerza de voluntad en nosotros Llamada coraje Nos habrá ayudado a tener confianza Y seguridad en nosotros mismos Acompañándonos en el camino Donde día a día Hacemos aquello que es necesario Para lograr nuestras metas Valor de la determinación El valor de la determinación Es una filosofía de vida Que nos moviliza para hacer Y conseguir aquello que queremos Sin detenernos Sumar a nuestras vidas El valor de la determinación Nos permitirá mirar diferente Por ejemplo Hará que nos levantemos De cada fracaso Y convirtamos ese momento En una experiencia de vida De la cual aprendemos Para seguir avanzando Porque quien tiene determinación No se deja vencer Por una realidad adversa Que le dice Que ya no puede seguir adelante Adelante